¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debate. Bueno, a ver, no soy el Quinto Emperador, sino explico de qué tratan absolutamente todas mis secciones, con lo que allá vamos. Pues bueno, los debates, como muchos ya sabéis, funcionan en base al mundo de la red social de Twitter. Yo voy ahí, pongo un tuit y vosotros los Nakamas pues me respondéis a ese tuit y luego pues tras una prodigiosa y minuciosa selección, mentira, de elección de tuits, pues elijo algunos y los utilizo pues para este debate sobre el tema que anteriormente he propuesto. Pero siempre antes de eso aquí el Menda da su opinión respecto a este tema y después ya pasamos a la de los Nakamas. Y bueno, pues ¿con qué? ¿Con qué venimos hoy? ¿Con qué venimos hoy, señores? Hace unas cuantas horas he ido a Twitter y he puesto lo siguiente. Hora de debate, Nakamas. Sucesos que creéis que nos podremos encontrar al final del arco de Wano. Es difícil saberlo sin tener bases sobre las que pensar, pero aún así, haced vuestras apuestas a ver qué sale. Y es que efectivamente, o sea, no llevamos ni un 10% del arco de Wano y aquí el Menda, el Tito V, ya está poniendo preguntas sobre el final, cuando no sabemos ni lo que va a pasar por la mitad del arco. Pues sí, así me va la cabeza, Nakamas. Pero oye, puede salir interesante y si luego alguien de por ahí o yo acertamos, ¿eh? Las risas, ¿eh? ¿Las risas qué? Así que realmente, lo que podamos decir en este vídeo no es más que pura hipótesis, no tiene ninguna credibilidad ni bases sólidas. Pero bueno, aún así, Nakamas, es que en eso se basa el canal, ¿no? Así que bueno, sin más dilatación anal, comenzamos con lo que el Tito V quiere comentar. Voy a comentar en principio tres cosas. Realmente opino más, pero tampoco quiero quitar protagonismo a los Nakamas, porque a fin de cuentas, bastantes cosas de las que dicen son que yo pienso, con lo que dejo algunas para ellos. Y la primera de todas es la siguiente. Al final del arco de Wano nos encontraremos con los cuatro emperadores, con absolutamente todos los Yonkou en esta isla, en Elba. O sea, joder, en Elba, tú. En Wano. ¿Qué quiere decir eso? Que estará Kurohige, obviamente. Y muchos ya al pensar, uh, Kurohige ahí, ¿para qué quiere estar Kurohige ahí? ¿Para robar la fruta? Pues no, Nakamas. Yo creo que Kurohige no va a robar la fruta de Kaido, básicamente, porque no puede. Y sí que es muy probable que Kaido muera, porque a fin de cuentas, es su sueño. Aunque suene raro, Kaido quiere morir. Lo que pasa es que quiere morir de forma épica, pero bueno, ya lo hará en este arco de Wano. Aún así, Kurohige tendrá la oportunidad de tener su fruta del diablo, pero no la va a tener por algo que comentaré un poquito más adelante. Y es que creo que en esa batalla campal que se puede montar después de Kaido, más bien cuando estén ya los cuatro Yonko, porque no llegarán a mitad del arco. Bueno, yo creo que Big Mom, sí, Big Mom y Kaido sí que estarán ahí ya para mitad del arco. De hecho, Kaido está allá. Pero Kurohige y Sanks yo creo que ya va a ser más tirando a la recta final, cuando de hecho en la batalla contra Kaido, perdón, ya haya terminado, Luffy y compañía hayan ganado y Kaido esté bastante derrotado, muy malherido, y ahí aprovechará Okid, pues por lo puto loco que es, o Kurohige, por lo oportunista que es, para derrotar a Kaido, que repito, no se quedará con su Akuma no Mi, pero sí intentará ir a por el Road Poneglyph del Yonko. Básicamente yo creo que la labor que tendría Sanks en ese momento, si llegase a aparecer realmente, sería la de frenar a Kurohige, no intentar hacer como una alianza Luffy y Sanks para enfrentar a Kaido y Big Mom, ni nada por ese estilo, porque sí que creo que en un bando estarán esos dos Yonko, pero del lado de Luffy van a estar únicamente los Supernovas y los Samuráis. Bueno, toda la alianza Mink, Pirata, Samurai, bla, 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 vale, o sea, Nekomamushi y compañía, pues también. Y como he mencionado, la labor de Sanks sería frenar a Kurohige, por eso creo que nos quedaremos, mientras los Mugiwaras escapan ya, pues para salir de Wano, yo creo que Sanks se quedará enfrentando y tratando de frenar a Kurohige, dando por fin esa batalla en la que esperamos, pues que realmente se den algunos resultados que no tenemos ni puñetera idea. Personalmente me extrañaría que Sanks muriese en la primera batalla que le veamos hacer, con lo que me atrevería a decir que el momento en el que veamos a Sanks ya por fin relucir haciendo honor a su nombre de Yonko, será en Wano consiguiendo frenar a Kurohige y haciendo que quien realmente se lleve el Road Poneglyph de Kaido sean efectivamente los Mugiwara. Aún así, ¿por qué comento que no creo que se vaya a llevar la fruta del diablo de Kaido? Porque claro, pensamos, tiene la logia más fuerte y la paramecia más fuerte, lo suyo también sería tener la Zoan mitológica o la Zoan más fuerte que podría ser o bien la de Kaido o bien la de Marco el Fénix, pero yo creo a Nakamas que no va a ser así. Básicamente porque él, o mejor dicho, ellos no pueden tomar más Akuma no Mi, ya que ellos ya tienen tres Akuma no Mi. Pero soy tan cabrón y tan hijo de puta que eso lo vamos a dejar para otro vídeo, Nakamas. La siguiente cosa que creo que puede pasar es que nos van a dar a entender que el siguiente arco, el que viene después de Wano, va a ser efectivamente el arco de Elba, el arco donde viven los gigantes. Y este, pues bien, puede darse yo creo que por dos razones. La primera de todas, Big Mom por una razón u otra acabaría saliendo de Wano y acordando con Luffy, enfrentarse, verse y enfrentarse en Elba, en la isla de los gigantes, ya que sabemos que Big Mom tiene cierta relación y rencor a esa isla, con lo que no sería nada de extrañar que viésemos a Big Mom en esa isla como antagonista principal. Pero a mí me convence más la segunda y es que Sanks revelase a Luffy, obviamente porque tiene confianza en él y es, pues, a quien apoya, que el famoso cuarto Ruth Poneglyph desaparecido que no se sabe dónde se encuentra está en Elba. Tal vez él, Sanks, no sabe dónde exactamente o tal vez sí. Mi apuesta personal, puestos a decir que está en Elba, diría que está a lo más alto del árbol Adam. Bueno, no sabemos si es el árbol Adam, pero probablemente sí que lo sea. Ese árbol que vemos en el flashback de Big Mom, un árbol enorme, donde arriba del todo posiblemente esté el palacio o el castillo del rey actual de Elba, Loki. El que aparentemente sería el principal rival, pero que yo creo que no será así. Sí que será un rival, pero no el principal, porque puede ser Big Mom. Y, pues, que realmente sea Loki quien tenga, pues, como tal vez tesoro nacional de Elba, o algo por el estilo, ese famoso cuarto Ruth Poneglyph desaparecido y guardadísimo en secreto por los habitantes de Elba. Una vez ya montado todo esto, pues, lógicamente, los Muigwaras irían a Elba a por el siguiente arco. Y el último suceso de todos que creo que se puede dar en Wano es, bueno, independientemente de la grandísima cantidad de muertes, eso es otra cosa que yo creo que puede haber una cantidad de muertes incontable, casi, y además de personajes muy importantes, pero quitando eso, el desvinculamiento, finalmente, de Trafalgarlo y Monkey D. Luffy. A fin de cuentas, ya habrían derretado a Kaido, habrían ganado a un Yonkou, la finalidad de esa alianza habría terminado y se desvincularían y se separarían yendo cada uno por su lado. De esta forma, pues, consiguiendo, finalmente, que la tripulación de los Mugiwara vuelva un poco a esa esencia de antes del time skip, donde las aventuras eran únicas y exclusivamente de los Mugiwaras, sin alianzas supernovas ni nada de por medio del estilo. Eso, claro, si Trafalgarlo no muere en Wano, cosa que en principio descarto, pero tampoco lo voy a dejar ahí como descartadísimo por si acaso. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que volveremos a ver a Trafalgarlo, porque es un D, y al fin de cuentas, si no muere, repito, en la guerra final tiene que estar por narices, porque va a ser prácticamente gobierno mundial contra los D, prácticamente, o sea, habrá la flota de Luffy, estará la armada revolucionaria y tal, igual, vale, pero el principal fin son los D contra el gobierno mundial, contra I.M., los Tenryuitos y todo esto, con lo que Trafalgarlo no puede saltarse esa gran cita. Y, bueno, como era de esperar, pues, me he extendido un poco, y ahora vamos a pasar a las cositas que nos cuentan algunos de los Nakamas. El primero de todos es Garbanzos... Garbanzos Torraos, no sé dónde sacáis los nombres de verdad, y nos cuenta lo siguiente. Llegará Kurohige, rematará a Kaido después de la pelea con Luffy, para que Moria, nuevo Nakama de Kaido, se quede con su cadáver como venganza, y con el fin de aumentar su poder militar. Así Kurohige obtendrá la fruta del dragón para tener al final tres, por eso las tres calaveras de su bandera. Lo de Moria viene básicamente porque hace un par, tres capítulos, descubrimos que Moria, pues, acabó en la isla Beihive, todavía no sé pronunciarla. La isla territorio de Kurohige, de hecho, parece ser que es como la isla principal del territorio de Kurohige, donde, bueno, pues, acabó ahí en busca de Absalom, y bueno, bla, 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 ya nos conocemos la historia, con lo que es posible que Moria, o bien, muera, y alguna de la tripulación de Kurohige obtenga la fruta, la Kage Kage no Mi, o bien que Moria se una, pues, porque no le queda otra a la tripulación de Kurohige, y pase lo que este Nakama comenta. La verdad es que no me resulta para nada desatractiva, digamos, no me sale otra palabra, desatractivo. No me resulta no atractivo, porque también hay que tener en cuenta que, aunque tengamos a Kaido como zombie, pasa como con Ors en el arco de Thriller Bark. Si no tiene su sombra original, no tiene su poder al 100%, o como vimos con Ryuma, un legendario espadachín, pero que tenía la sombra de Brook, entonces las habilidades de Ryuma se veían muy limitadas. Pues con Kaido pasaría, obviamente, lo mismo. No tendría su poder absoluto, pero sí que tendría bastante fuerza, con lo que sería interesante, pues, para algún que otro posible enfrentamiento para otro Mugiwara, o para aprovecharse, yo qué sé, pues, hacer cosillas, y ya estaría. Pero respecto a lo de la fruta, yo repito que creo que no, porque tengo una teoría que quiero lanzarla de una, o esta semana, o la que viene. Pero no quiero revelarlo aquí, pues, porque si no perdería toda la gracia. Quiero dedicar un vídeo exclusivamente a esa teoría. Solo digo que ellos ya tienen tres frutas. Sergio nos comenta lo siguiente. Me fliparía que Big Mom muriera ante Kaido, y que después de la guerra Katakuri tomara el mando y fuera un rival de Luffy. También pienso que lo que pase en el Reverie afecta a Wano y viceversa. Y es que si te pones a pensarlo, después de Wano va a ser toda una locura. No hay orden. Y eso de no hay orden, tienes toda la razón del mundo, Nakama. Hay cosas que no me parecen tan descabelladas. No creo que Big Mom vaya a morir ante Kaido, pero sí que creo que va a morir, y que Katakuri, pues sí que muy posiblemente, ¿por qué no? Tome el mando, tome el relevo, pero pasaría algo al estilo de lo que pasó con Shirohige y con Marco el Fénix. Que a fin de cuentas, luego, pues, quien tomó un poco el mando de la tripulación fue Marco el Fénix, pero vimos que se debilitaba, que perdió al principal potencial. Y por muy fuerte que sea Marco el Fénix, si no está el jefecito Shirohige, no hay nada que hacer. Pues con la Charlotte Family pasaría lo mismo. Es verdad que Katakuri, pues, es el hombre más fuerte, más respetado y más con dos dedos de frente de toda la tripulación. Y si se va Big Mom, pues, estaría Katakuri al mando. Es algo que, de hecho, me parece muy lógico porque creo que todos los Yonkou deben morir para dar paso a la siguiente generación. Pero no creo que sea como rival de Luffy, como podía serlo, por ejemplo, Shirohige y Goldroger. No creo que sea algo así. Sino que simplemente, pues, se quedarán más como que han perdido el puesto de Yonkou. Ya su familia no tiene el puesto de Yonkou y tampoco les interesa gobernar más territorios ni nada. Y ya no actuarían como tripulación peligrosa, sino simplemente que va ahí a lo suyo viviendo su vida en Whole Cake y punto. Para mí eso es lo que puede pasar con la tripulación de Big Mom después del fallecimiento suyo en Elbaf o en Wano, donde sea. Y respecto al Reverie, fíjate que creo que no va a afectar a Wano y viceversa tampoco. De hecho, teóricamente, el Reverie posiblemente ya haya terminado. Lo que pasa es que haremos como un... Iremos ahí un poco atrás en el tiempo para ver las cosas que han ido pasando en el Reverie. Pero en principio yo creo que ya ha terminado y no necesariamente tienen que tomarse medidas respecto a Wano. Para después, sí, porque el sistema Shichibukai probablemente se vaya a la mierda. Habrá movidas entre países. Habrá probablemente algo con Bibi. Hay muchas cosas que van a revolotear el mundo y como tú mismo has dicho, no hay orden. Ahora mismo en el mundo no hay orden y es la gracia de One Piece que empiece a triunfar un poco el desorden y la balanza se empiece a acojonar un poquito. Luli Juárez nos comenta una serie de cosillas en orden y son las siguientes. La muerte de personajes bastante importantes como por ejemplo Nekomamushi, la aparición de Big Mom y Sanks, algo relacionado al clan de los D y el siglo vacío, tal vez el pasado de Kaido, algo relacionado a los piratas Rocks, la marina llegando a Wano, etc. Hay bastantes cosas, la mayoría con las que estoy de acuerdo. Sobre todo, estoy de acuerdo con la muerte de personajes muy importantes. Nekomamushi, yo siempre he apostado a que realmente sí que va a morir y es muy posible que muchísimos más personajes importantes de talla muy top en el mundo como pueden ser Marco el Fénix, Trafalgar Law, algunos pues como Kinemono así también que esos no son top en el mundo pero también tienen importancia. Gente de ese tipo sí que va a morir en Wano. O sea, recordemos Nakamas que en Marineford murió el Yonko más poderoso de todos y uno de los comandantes de Yonko, el segundo comandante, Ace. Y si eso va a quedar como una mierda, según dijo Oda, pues tenemos que verlo como, vale, o sea, que no dijo va a superar a Marineford, dijo que va a dejar a Marineford como un juego de niños. Eso es que va a ser top, top, top. O sea, mínimo dos Yonko, lo mismo, pueden morir ahí. Algo relacionado a los D y al siglo vacío estoy segurísimo que sí. Además, Oda dijo que dentro de poco se nos explicaría un poco el pasado de Kozuki Oden. Ahí seguro, segurísimo, que hay muchísima relación porque nos meteremos también en territorio de Gold Roger, a fin de cuentas, gran parte del pasado de Kozuki Oden. Y el siglo vacío y Wano tienen muchísima relación. Los Poneglyphs son ahí, están escritos en Wano, muchísima relación y creo que vamos a dar una gran avanzadilla en la historia en general de peleas, de Power Apps, de historia del siglo vacío y de todo en Wano. Va a ser, probablemente, os lo digo desde ya, el mejor arco que hayamos vivido hasta la fecha. Por otro lado, los Piratas Rocks no creo que vayan a aparecer. Yo creo que eso va más enfocado a la nueva película que van a sacar de One Piece Stampede o algo así, que va a salir en 2019. Yo creo que va a ser el antagonista principal, pero que en la serie, pues como Shiki, un personaje que realmente existió en la serie, pero no lo hemos visto ni lo vamos a ver, pues más de lo mismo. Luego, respecto al pasado de Kaido, estoy segurísimo de que sí, de que Oda va a dedicar unas páginas o unos capítulos al pasado de Kaido, cosa que nos puede resultar bastante interesante. Y la Marina llegando a Wano es algo que yo también creo y no he querido comentar al principio para dejar hueco a los Nakamas. Y sí, efectivamente, yo creo que la Marina va a llegar a Wano y va a ser el revulsivo final de todos. Cuando ya estén todos los Junko, van a llegar, para mí, a Kainu y Kizaru con unos cuantos vicealmirantes y bueno, la que se puede montar ahí en Nakamas, pues sinceramente no sé exactamente qué tipo de sucesos se va a dar. Lo que sí que estoy bastante seguro es que efectivamente va a aparecer la Marina en Wano. A fin de cuentas tenemos que tener en cuenta las palabras de Oda, repito, lo de Marineford que se va a quedar como un juego de niños y en Marineford apareció Shirohige, murió Shirohige, murió un comandante de Junko, apareció Sanks, estaba toda la Marina, o sea, pocas cosas faltaban ahí, estaban los Ichibukais, estaba toda la parafernalia del mundo que conocíamos hasta el momento ahí. Pues ahora que conocemos mucho más y Marineford se va a quedar como una mierda, pues tenemos que mirar realmente alto, no tenemos que decir van a aparecer dos Junko y ya está, no, 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 dos Junko aparecieron en Marineford Nakamas, en Wano pueden aparecer los cuatro Junkos, la Marina y la madre que nos parió. ¿Una posible aparición de Enel? Sintiéndolo mucho a los fans de Enel, entre los cuales me incluyo, creo que ahora mismo Enel no tiene sitio en la serie, pero es que ni mucho menos, o sea, suerte si Oda encuentra sitio para personajes como Edward Weevil o algún otro que tenemos por ahí porque, madre mía, pero Enel ahora mismo, vamos, o sea, con la historia que queda no tiene hueco, es que ni en la luna. Badum. Y por último, Victor Di Lloret nos comenta lo siguiente, que el supuesto hijo de Shirohige, Edward Weevil, aparezca para pedirle la cabeza de Marco y liarla todavía más. Pues fijaos que yo creo que Weevil sí que va a aparecer o bien en Wano o bien en Elbaf, pero más sitio ya no veo porque después de Elbaf es que casi con total seguridad ya viene Raftel o la Isla Esmeralda si Oda quiere dedicarle un mini arco finalmente, pero yo creo que ya después de Elbaf viene Raftel y en Raftel obviamente no nos lo vamos a encontrar, con lo que ya sería o Elbaf o Wano y entre ellos pues realmente estoy 50% o 50%. Lo que sí que creo es que a pesar de que nos lo hayan puesto como un rival fortísimo, es más, que tenía la fuerza de Shirohige cuando era joven, o sea, ya podemos hacernos a la idea, a pesar de todo eso yo realmente creo que Edward Weevil no va a ser para tanto y no va a costar derrotarlo o deshacernos de él o incluso como es tan tonto hacernos aliado o amigo suyo. Yo realmente a Weevil, aunque nos lo pusieron como un personaje de temer, yo realmente creo que va a ser una mierda, o sea, va a ser una absoluta mierda y no va a tener ninguna importancia en la serie. Estamos hablando ahora mismo de Yonkos, de Almirantes, de Im, de Kurohige que es un Yonkou pero mucho más top, de Supernovas como Keith que quiere llegar a lo más alto, o sea, estamos hablando de ese calibre de personajes. Ahora no nos puede meter a un Shichibukai más que se ha metido además porque sí en el sistema de los Shichibukai con una vieja ahí haciendo de titiritera ahí ante ese niñato un poco tonto que es muy fuerte pero tonto. No sé, para mí personalmente Weevil es como un personaje objeto. Es típico personaje pues que sí que será fuerte obviamente, se ha cargado a bastante tripulación de Shichibukai el solito pero que realmente aparecerá Marco el Fénix o Luffy o quien sea y lo derrotará en un momento para mostrar el poder actual del personaje que Oda quiere mostrar su poder. Pero vamos que para mí Edward Weevil sí que puede ser que nos cree como un hype o tensión al momento de aparecer sea donde sea pero para nada va a tener esa importancia. Mira, por ejemplo Shanks que estaba comentando que no puede perder a la primera vez que le veamos y tal pues Shanks podría ser perfecto para cargarse en un momento a Edward Weevil. Vemos que Weevil aparece ya en Wano después de Kaido Luffy hecho mierda Keith también todos en la mierda mierdísima y al coge aparece Edward Weevil que quiere cargarse ahí a todo Cristo quiere la cabeza el Luffy de Marco todos o vamos a perder vamos a perder y ahí es cuando aparece Shanks el que estoy diciendo que va a aparecer Shanks y una vez más se la saca pero esta vez sí que vemos su auténtico poder y vemos como lo derrota así en un momento es más no y de esta forma pues se nos presentaría la fuerza de Shanks mediante un personaje objeto como lo que acabo de mencionar que es Edward Weevil sí, un personaje fuerte pero que no sirve para nada más que para ver el poder de otro y con Shanks sería idóneo y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este debate espero que os haya gustado que hayamos comentado cosillas interesantes joder que me caigo y si se os ocurren más cosillas que pueden pasar ya lo sabéis Nakamas ahí abajo en los comentarios lo tenéis y nada más por otro lado si os ha gustado el vídeo pues regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que como siempre digo no sé a qué esperáis Nakamas hay que ampliar esta familia un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo que se os hagan y hasta mi próximo vídeo y hasta mi próximo vídeo no sé si os hagan Gracias.